Uy, si se lo hubiera pegado hubiera sido un golito, eh ¡No! ¡Qué buena salvada! ¿Cree que no le iba a salvar a ese? ¡No! ¡Oh! ¡Bien! Chicos, en este partido la cosa se pone bastante buena ¿Qué te parece si te pongo un reto? Si al final del partido tú comentas la cantidad de goles que yo he metido Te podré agregar al Rocket League sin jugar tú y yo Así que al final del partido tú comentas la cantidad de goles que yo he metido Junto con tu ID y te agregaré al Rocket League De hecho ahorita que estaba buscando partidas recordó un tema muy interesante Y que es de ciencia ficción ¿Alguna vez has escuchado sobre un hombre que viaja en el tiempo? No, pues fui yo que me fui durante 30 minutos para poder conseguir el Fennec Porque ya verás tú que hoy en día se consigue solamente así O sea, abriendo cajas Porque antes tú te lo podías comprar porque estaba en la tienda Pero ahora pues simplemente estando en las cajas te lo puedes comprar en las recompensas Te lo puedes solamente así ganar Por cierto, si tú eres el guapo o la guapa que tiene el Fennec Hágame el favor de comentar Para si sí lo tienes podré ir a tu casa para darte una visita Por favor, comenta si tú tienes el Fennec Por cierto, ¿ustedes quisieran que los viajes en el tiempo fueran posibles? Bueno, por si eres demasiado pequeño te pongo en contexto Por ejemplo, si tú viajas en el tiempo se trata de ir días o años atrás Por ejemplo, si tú tienes 9 años puedes ir a cuando tenías 3 Ah amigo, por cierto, llevo como más de 4 días sin jugar al Rocket League Así que pues, pero vamos a concentrarnos Ahora volviendo al tema Si fuera posible el que tú viajaras en el tiempo o el que yo viajara en el tiempo Yo creo que en lo personal a mí me gustaría ir al pasado Sé que es algo como muy cliché pero me haría ilusión O sea, y también me gustaría ir al futuro Pero aunque no tanto como ir al pasado Porque no sé si ustedes vieron la película de volver al futuro Que básicamente esa película es de hace mucho tiempo Y pues se trata sobre pues las personas Que pues imaginan que en el 2015 Es como que va a haber carros voladores y muchas cosas así Cuando pues en el 2015 Lo único que volaba chicos Lo único que volaba en el 2015 Eran los carros del Rocket League Porque por cierto, un dato interesante El Rocket League salió en el 2015 Ay, ya que me estoy haciendo del tema Por cierto, ya ves que te decía que esto de viajar en el tiempo Y eso que a mí no me gustaría viajar en el futuro Bueno, pues es por esto O sea, no es como que me dé miedo de lo que pueda pasar en el futuro O algo así Pero es que tú imagínate O sea, si en el pasado como por ejemplo hace un año Tú veías que tú no sabías que iba a pasar como esto del COVID Y pues ahora ya que pasó O sea, ahora imagínate De aquí a tres años qué es lo que puede pasar O sea, no es que yo esté prediciendo nada Pero tú imagínate O sea, algo puede pasar A lo mejor de aquí a tres años O de aquí a cinco años Es que pasan tantas cosas hoy en día en la humanidad Que pues ya sí, ya es muy imposible ver como Que todo estaría en calma Todo estaría bien con un cafecito ahí en tu carro En tu casa jugando el Rocket League Pero no, o sea Todo el tiempo están pasando cosas Güey, hasta me estoy asustando con esto que estoy hablando Mejor hay que hablar de otro tema Tú tienes mascotas Porque, o sea, es una pregunta rara Pero si tú fueras algún animal ¿Qué tipo de animal serías? O sea, a ver Si tú fueras un animal terrestre Déjate un like Y si fueras un animal marino Déjate un dislike O sea, no es como que no me gusten los animales marinos Sino que para diferenciar A los que les gusten los animales terrestres Y a los que les gustan los marinos Entonces, haz con todo bien la cantidad de goles Yo creo que te has dejado uno No, yo creo que te has dejado uno Bueno, no, entonces, bueno Ahora comenta la cantidad de goles Junto con tu ID de Epic Games O de Play 4 De la plataforma que seas Entonces, ve y comenta Oye, amigo Yo sé que a veces te puedes encontrar aburrido Sin nada que hacer Lo sé, a mí también me ha pasado A mí también me ha pasado Pero yo estoy aquí para ayudarte con eso Yo estoy aquí para entretener Y para darte un video que te va a encantar Así que pinche aquí, suscríbete Porque el siguiente video no lo vas a querer perder Y va a ayudarte con eso de aburrimiento Que a mí me pasa También a todos les pasa, tranquilo Bien, ¿ya te suscribiste? Ok, porque te va a encantar el siguiente video Pero antes, si quieres más diversión Dale click aquí a este video que te preparé Especialmente para ti Especialmente ahora Da click aquí Una vez que te hayas suscrito Y velo